Un meteorito ilumina la noche de los tequis en Salta. El hecho estuvo cerca de las 3 de la mañana del domingo y este impresionante efecto de luz en el cielo pudo ser observado por muchos salteños que en ese momento se encontraban en un show folclórico donde estaban actuando el grupo de música argentino Los Tequis. El domingo fue una noche más para los salteños que suelen salir a disfrutar en familia o con amigos y disfrutar de diferentes espectáculos que puede ofrecer una jornada nocturna en la provincia de Salta, en Argentina. O también simplemente se puede salir a disfrutar de la tranquilidad y del silencio de la noche. Pero de repente, en el recital que estaban brindando los tequis el domingo 21 de abril del 2013 la gente se paraliza al observar un fuerte resplandor que ilumina la madrugada del domingo a los habitantes de la linda y de varias provincias norteñas. Una de esas es también Santiago del Estero que se vio muy cerca del meteorito que iluminó toda la provincia y la ciudad. Es que cerca de las 3 de la mañana una bola de fuego como la describieron varias personas en diferentes sistemas de acumulación se transformó por un instante la noche en día. Algo increíble. El fenómeno pudo ser visto en Santiago del Estero como estábamos diciendo recién en Corrientes, Córdoba, Chaco y en diferentes localidades de la provincia. Pero sin lugar a dudas donde más impactó y causó un llamado a obtención fue en Salta en el festival de la samba que estaban actuando los tequis. En el lugar se encontraban una gran cantidad de público que pudo ser testigo de este hecho espacial en donde todos observaron un supuesto meteorito o un ovni o una nave extraterrestre que estaba ingresando con problemas técnicos que puede ser. No se descarta nada. Muchos hacen diferentes afirmaciones. La gran incógnita continúa si es un meteorito o una nave espacial extraterrestre. Por el momento nadie ha logrado encontrar pruebas que confirmen estos hechos que fueron observados por muchos testigos en diferentes provincias del norte de Argentina informando para el planeta Tierra Dionisis Foterfón Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!